La fiesta de San Marcos tuvo mirada de mujer, con la participación de la primera actriz mexicana, Angeli Caragón. La feria de San Marcos, la conmemoración de nuestro santo patrono aquí en la Catedral de Tuxtla, va a haber una lectura de tres poetas indígenas, en Chol, Soque y Celtal, y yo voy a leer las traducciones al español. Y feliz, ahorita vamos a tener el evento de la lectura, ojalá lo promueva usted, porque precisamente vamos a escuchar las voces de tres autores que escriben todavía en su propia lengua. La actriz compartió el podio con tres poetas de lenguas originarias de Chiapas. Al preguntarle por la riqueza cultural de la entidad, comentó que esta debería de enseñarse en las escuelas. Una variedad cultural maravillosa que tenemos que preservar, tenemos que abogar por la enseñanza de las lenguas en la escuela, los papás y los abuelitos no las enseñan ya, los abuelitos entienden y hablan lengua, esos hijos entienden, ya no hablan, y los nietos ya no entienden y hablan, o sea, en dos generaciones están perdiendo totalmente las lenguas indígenas, y eso va a ser irreemplazable, entonces yo pienso que la educación oficial tiene que retomar eso en las comunidades. La actriz de novelas como Cañaveral de Pasiones y películas como El Crimen del Padre Amaro, en su estadía por la entidad, urgió la intervención de la ciudadanía en la participación del cuidado del medio ambiente. En este momento, como el resto del país, muy seco en términos de falta de agua, fui a visitar los jaguares en el zoológico y lo vi seco, 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 pero con peligro de incendios y de todo. Creo que tenemos que hacer ceremonia para que llueva mi vida. Estamos viendo, por un lado, inundaciones terribles en lugares desérticos, como Dubái, se inundó el aeropuerto, eran 3, 4 metros, y por otro lado, lugares que eran tropicales, como este, esta entidad, volviéndose desérticos. Al preguntarle sobre el manejo de los recursos naturales en México, comentó que se debería de cambiar la forma en que se aprovechan los recursos hídricos de la entidad. Ya la intervención no va necesariamente a tener una consecuencia directa con la caída del agua. O sea, necesitaríamos renovar muchísimas actividades, etcétera, del ser humano. La tala de los bosques tiene que terminar. Tiene que terminar el usar agua limpia para, en casos que se pudiera usar agua tratada, lavar carros, regar plantas de lugares públicos, etcétera, etcétera, y que el agua pura realmente fuera para el consumo humano. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.